Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin estás aquí, ¿qué más me da? Imagínate que yo no soy yo, lo que hiciste la barbona. ¿De qué esperabas ver? Un desconocido que te pido un beso y te dijo a la luna en un trozo de papel. Aguante, me va, va a mover el mirador, aguante los principales, ven al voto, camina a la aeropuerto. Todas y ahora ya paga la antigación. Un instante, un saludo, y a mí el amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Y así estaremos nuevamente. Atención, Rodríguez, que allá vamos todos. Antes de que con vosotros se resuena, los criadores de Chancho, por favor, que levanten los cercos y nos responden a nuestros locadores. Bien sabables, amigos. No se puede tenerlo, que en serio, que te pude tenerlo. No, pero no, 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 no. ¡Venita, Rodríguez! ¡Hola, Rodríguez! ¡Venita! ¡Qué cortada que me pegaste el día de cumpleaños, Rodríguez! ¡Jajajaja! Y yo me conté hablando solo, yo iba viajando a por Mendoza, a Fajate, a Fajate, a Fajate. Y eso de vino, de viñedo, Rodríguez. Iba escuchando en su cortaje, y dijo, ¡Jajajaja, no me lo corte así al pobre Horacio! ¡Jajajaja! ¡Gileto, ¿estás, Rodríguez, no? ¿Eh? Sí, puede que eres ganito, Juanita. Me lo cortó. ¿Quién era este otro que estaba? ¿Quién es que cortó? ¡Ah, estabais vos, pollo! ¡Ah! Gringo tenía, que sé. Y es nuevo, no le siente el olor. No, se cortó cuando... ¿Por qué no ya te dirías para hablar? No, para hablar... Cuando Horacio contó que había... Que le habían de vuelta encima. ¡Ay, qué concepto! Así es que venía viajando con el tucumano, y le había hecho mal el viaje, y entró de vuelve el tucumano, y se reía en Santiago, y dice, ¡Eh, pelotudo! La que aterrae, y dice, ¡Oh, descompote! Y uno dice, ¿es que es la primera vez que veo un tucumano que devuelve algo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Incliname! Decía el tucumano que se ve caer en la moto. Él me hacía cordote, y dice, ¡Incliname! Está tita, ¡Incliname! Y dice, ¡No, macho! Y dice, ¡Yo no te puedo tocar! Y dice, ¡No te puedo tocar, macho! En un accidente. Aparte vos, dice, ¡Venís hablando por el celular! Pero yo ni que vale en la moto hablando por celular o mandando mensajes. Ir tomando mate con un termo de agua hirviendo, tampoco es mejor que hablar por celular, ¿no es cierto? Ya lo creo. Y le metí un nancazo al tucumano, así, al auto del turito puerteño. Y dice, ¡No, no sé si! Y le pegó una ratradita, así, así por el asfalto. Y el porteño se bajó, echa un abrazo, y el tucumano le decía, ¡Incliname! Está tita, ¡Incliname! Y yo, ¡No, macho! Yo no te puedo tocar. Y dice, ¡Disculpa! No es mala onda, ¿Viste? Pero... El caso del accidente. Me dijo un boga que la sabe lunga, ¿Viste? Que la sabe toda. Me dijo, ¡No se te ocurre tocar la accidentada hasta que no venga la policía, gendarmería, ¿Viste? Policía científica. ¡Ay, policía! Y en Tucumán, ¿Qué querés que venga SWAT? ¡Ayudalo! ¡Pobre tucumano! ¡Vira! Es como catiteado. El tucumano dice, ¡Incliname, tatita! ¡Incliname! Y el porteño dice, ¡No, macho! ¡No te puedo! ¡Méteme en la clínica ahí al frente, estúpido! ¡Incliname! Pero, ¡Vamos, Pepa! ¡Vamos, Pepa! ¡Bueno, vamos! ¡Así decía el tío Benito! ¡Bueno, vamos! ¡Ya estamos solos! Despunta la madrugada Se va la vida con él El bailarín de la noche Don Santiago bailar El gran bailarín El bailarín El bailarín de la noche Don Santiago bailarín El gran bailarín Será que el chúcaro siempre Es siempre chúcaro iris Que no le dura a las mujeres Las gasta en el baile El gran bailarín ¡Vamos, Pepa! Que no le dura a las mujeres Las gasta en el baile El gran bailarín ¡Ven, Pepa! ¡Ven, Pepa! ¡Ven, Pepa! Esperando 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 Estuviernos, Johnny Ven en la moto Cómprase una moto con cierta Para que traiga el casco Bueno ¿Cómo vas a correr el casco, Johnny? Y vos, ¿eh? No, yo conseguí casco, Johnny ¿Ah, sí? Me metí en esos plan, ¿vió? Este... Compre la moto y llévese el casco Exacto Yo me metí en un plan que decía Compre el casco y le damos la moto Y conseguí el casco Me tira un poquito de césar, yo le digo Me queda la carita así como espiando Así como japonés con fiebre dentro del casco Pero voy Voy, voy de casco, sí Es medio intramuscular el casco Bueno, viernes estamos en dinosaurio, ¿no? Viernes, hoy y domingo Viernes, hoy y domingo Viernes, hoy y domingo Viernes, hoy y domingo El viernes te digo estoy a la noche Porque el viernes, ¿qué día? Cinco Tres Tres Johnny, no me desolí Vuelvan, vuelvan La gente... Viernes, tres, sábado, cuatro El domingo voy a ir Ah, no me tenés que agregar El domingo voy a ir Bueno, vamos ¿Vas a hacer la previa? ¿Vas a hacer la previa? ¿No vas? ¿Domingo? Sí Viernes, sí Domingo, por favor Te dije recién, no se puede trabajar en saludo A las 12 de la noche es mi cumpleaños ¿Cuándo? Seis Ah, mire, y el sábado festejamos el cumpleaños de la chiquita Ah, claro Ayer cumpleó Quince años La saludamos Ah, Luciana La hemos saludado esta tarde, Luciana Ah, sí Que ha cumplido quince años Claro, veintinueve, anoche Ayer nos cumpleó ¿Hm? Así que el sábado le vamos a hacer una fiatita Después de... O sea que tenemos que ir allá Al coso Eh, después No, pero el sábado no Rony no nos ha dicho nada del cumpleaños No No, sí No, sí Nosotros lo consideramos amigo No como Macri Que se junta con el otro A comer solo Y me lo... Me lo... Me lo aíslan a sola Y me lo dejan Comiendo solo No, no, no Pero el domingo voy a hacer la fiesta Me hacen la fiesta ustedes ahí Epa Johnny, donde usted quiera le hacemos la fiesta Sí, casi ¿Quieres que la hagamos ya? No Johnny, a favor No, 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 no Son los treinta No, 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 no Miren cómo se fue en la pepa Cuando usted dijo la fiesta Y hagamos la barra en todo caso Claro Claro Hablame, Pepa, del viaje a España Ah, bueno, sí Estamos muy contentos con los chicos El 26 de julio estamos... Estamos... Yendo para España Con todo... Con toda la banda Algo nuevo para nosotros Estamos muy contentos por eso Y bueno Ojalá, ojalá Actúan en Madrid y en Barcelona En Madrid y Barcelona Ojalá que nos vaya muy bien Creo que hay muchas... Hay muchas expectativas ¿Conocés el nombre de los lugares o no? Se llama... Creo que el Bikini es de Barcelona Y el Heineken de Madrid De Madrid De Madrid No se escucha mucha gente allí Que está pendiente de todo esto, ¿no? Sí, sí El 26 creo que cae domingo Viajamos El lunes ya estaremos allá Y ya los quedamos Volvemos recién el viernes siguiente Los volvemos para Córdoba Para seguir trabajando en los nuestros Pero... Estamos muy bien Muy contentos, muy tranquilos Y ojalá, ojalá que nos vaya muy bien Seguro que sí La barra internacional Bueno Nos vamos Nos vamos, Rony Pero nos vamos cantando algo Bueno, Rony Cantate un targo Mire ya Cantate un targo Cantate una minorga ¿Qué te gustaría cantar más? Una minorga Una minorga El País de los Negros Este Cacho de la aventura Y la pepa en dinosaurio Viernes, sábado y domingo No se lo pierdan Sensacional Vamos Yo... Yo quería cantar un targo, Rony Vamos De cada amor que tuve Tengo herida Y... ¿Para qué salís con mujeres tan cuchilleras? Ni nitros del público Heridas que no cierran Y sangran todavía Y si eso es diabetes ¿Por qué no lo veía Guayman? No se lo fue No se lo fue Eso Bueno La tía, tu chiquita Viste que eso Te salió naturalmente A vos, lo mío Salió forzado Que barbro, Rony Creo que debutamos el lunes Dale, dale, dale Viste que te salió naturalmente A vos, dale Después me para el club de fans Y me dicen No me lo repia la pepa ¿Y no? Tranquilo La quiero porque ella es así Con su corazón de grillo Me gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse a la mesa de un bar O sin rumbo caminar Así como es Hay verde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabeza de muñeca La quiero así Con sus sueños de papel Y aunque siempre está en la nena No la traigo por ninguna Yo la llevo como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es Así como es Red verde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Oh, 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 oh ¡Gracias!